propicios días tardes y noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal hoy voy a hablaros de algunos trucos que os pueden venir bien para mejorar el rendimiento de los juegos en vuestro pc o para tener mejor calidad gráfica bueno para mí tener mejor calidad gráfica es poder intentar jugar a la máxima calidad posible a un número estable de 60 fps aproximadamente luego evidentemente pues dependiendo del pc que tengáis cada uno esta cifra variará más o menos pero bueno durante este vídeo durante los próximos minutos voy a contaros 10 trucos muy sencillitos es un vídeo que está pensado para esa gente que entra ahora mismo en el mercado del pc gaming que está dando sus primeros pasos en la master race y bueno los que seáis ya jugadores avanzados pues todos estos trucos o la mayoría de estos trucos los vais a conocer aunque yo creo que el último o la última recomendación sí que creo que os va a gustar o vamos a poder debatir de ella en los comentarios venga no me detengo más y venga vamos al lío y os voy a contar 10 truquitos muy sencillos para mejorar la calidad gráfica o el rendimiento de vuestros juegos en pc el primero estos trucos es bastante obvio es algo básico y es que cierres todos los programas que no necesites antes de empezar con la partida evidentemente si tienes un ordenador medianamente potente en juegos como league of legends o como counter strike quizás quieras tener abierta alguna guía o algo para aprender a jugar un cierto campeón o para aprender a tirar un humo ok perfecto pero si vas a jugar un juego que requiera bastante o buena parte de tu hardware lo mejor incluso si tienes un gran pc para jugar es que cierres todos los programas innecesarios todos sabemos cómo come el navegador chrome memoria ram o cómo pueden influir ciertos programas a la hora de comer recursos o de incluso hacer descargas en segundo plano entonces antes de jugar desactiva o cierra todos los programas que no necesites word chrome whatsapp algún gestor de tareas que tengas algún programa ofimática ciérralo todo antes de ponerte a jugar a tu juego favorito sobre todo si tienes un ordenador que no tenga demasiados recursos o si vas a jugar a un juego que pida mucho de tu pc lo siguiente limpiar el pc en todos los sentidos tanto por fuera como por dentro que quiero decir con esto vamos a ver lo primero es importante que de vez en cuando hagas un repaso a tu pc a los archivos que no necesites a programas que no uses y que pueden comer recursos en segundo plano porque no los tengas desactivados o bien desactivados que cojas y fragmentes la unidad de disco y que hagas un mantenimiento básico a nivel de software de tu ordenador vigilando de vez en cuando todos los programas que no necesitas todos los archivos que tengas ahí en la carpeta de descargas todo esto puede influir además también es recomendable que pases de vez en cuando el antivirus de windows si no tienes otro antivirus y un anti malware por si se ha colado algo que a todos se nos puede colar y aparte también el ordenador necesita un cierto mantenimiento externo aunque sea muy sencillo ya no digo que cojáis y que desmontéis el ordenador para limpiar cada componente o para limpiar la tarjeta gráfica porque puede ser una tarea ardua y bastante bastante dura sobre todo si sois novatos en esto del pc gaming pero por lo menos limpiar los ventiladores por fuera limpiar un poco el polvo del interior de la caja con un pequeño aspirador o con unas pequeños botes de aire comprimido que hay para expulsar el polvillo este que queda muchas veces entre las aspas de los ventiladores y demás con eso basta para un mantenimiento básico y parece una tontería pero si lleváis mucho tiempo sin limpiar el polvo de vuestro pc por ejemplo los archivos y demás esto puede estar afectando al rendimiento del ordenador así que por favor hacedlo porque además vais a hacer que vuestro hardware dure más tiempo que se sobrecaliente menos y al menos se sobrecaliente más tiempo dura y más rendimiento se puede sacar así que venga a tener el pc limpio tanto por dentro del nivel de software como por fuera limpiando un poquito el hardware aunque sea muy básico simplemente quitar el polvo ya no hablo de quitar o de cambiar pasta térmica y nada no algo muy básico quitar el polvo con eso ya tenemos un mantenimiento de nuestro pc e incluso podemos ganar un poquito de rendimiento si llevamos mucho tiempo sin limpiarlo el siguiente punto cambiar el ajuste de energía del portátil si jugáis en portátil normalmente el ajuste de energía que tenéis es en equilibrado es muy fácil cambiar el ajuste de energía y tenéis que cambiarlo a máximo rendimiento al menos cuando lo tengáis conectado a la corriente para que se use toda la potencia del hardware que tiene vuestro portátil para poder jugar al máximo y evidentemente mejorar los gráficos y mejorar el rendimiento del juego otro truco es activar el modo juego en windows 10 y windows 11 es un proceso muy sencillo mediante el que windows directamente va a detectar cuando estemos jugando un videojuego y va a optimizar los recursos para ofrecerle más recursos a los juegos y para priorizar la tarea que se esté ejecutando el juego a otras que esté realizando el sistema aparativo al principio esta herramienta de modo juego no funcionaba demasiado bien con las primeras versiones de windows 10 pero poco a poco windows o microsoft más bien ha ido dando con la tecla así que mantener el modo juego de windows 10 y de windows 11 siempre activado comprobar si no lo tenéis si puedes buscáis modo juego directamente es el buscador de windows os va a salir la opción y si no lo tenéis activado activado vale otro truco básico basiquísimo que también influye en el rendimiento aunque no lo queráis es tener los drivers actualizados sobre todo de vuestra tarjeta gráfica ahora mismo con los clientes tanto de nvidia como de md es muy fácil mantenerla actualizada simplemente darle de vez en cuando al programa con una vez a la semana una vez cada 15 días basta a buscar actualización en mi caso es en geforce experience ya que uso una nvidia 3080 ti como sabéis y estos drivers además de optimizar las tarjetas gráficas para los nuevos lanzamientos también solucionan errores con estas tarjetas gráficas que a veces afectan a la calidad gráfica del juego o al rendimiento del juego mejoran el rendimiento de muchos juegos con las continuas actualizaciones y a veces también sirven para añadir elementos gráficos nuevos como la compatibilidad con ray tracing que ya sabéis que es un sistema de iluminación que sube de nivel el juego a nivel gráfico o los sistemas por ejemplo del ss de nvidia para mejorar el rendimiento de los juegos incluso la calidad gráfica os hablaré de estos sistemas más adelante pero bueno eso el resumen mantener los drivers de la gráfica al menos actualizados siguiendo con estos drivers os acabo de hablar de del ss que es la herramienta de rescate de nvidia y también hay otra que se llama fsr de md ambas herramientas están presentes cada vez en más juegos y lo que hacen es por ejemplo si jugamos en una resolución de 1080p rescalar la imagen desde una resolución más baja por ejemplo de 720p a 1080p para ganar fps porque a menos resolución más imágenes por segundo evidentemente y con sus tecnologías también de suavizado de texturas lo que están haciendo gracias a esto es que tengamos una calidad de imagen casi igual a la nativa y de hecho a veces incluso superior porque activando estas herramientas nvidia del ss o md fsr también podemos incluso subir algunas opciones gráficas interesantes o activar el ray tracing sin perder tanto rendimiento y es una herramienta muy interesante que nos va a permitir disfrutar de un mejor rendimiento y en ocasiones también de mejores gráficos así que en los juegos que sean compatibles con del ss de nvidia o con fsr dmd por favor activarlo están presentes además en las opciones gráficas del juego y son muy fáciles de encontrar estas tecnologías dentro de las opciones gráficas y lo dicho activarla porque vais a notar la diferencia además intel también está preparando un sistema parecido de rescalado que se llama chess x ss que en teoría empezará a estar disponible cuando lancen sus primeras gráficas de escritorio para jugar y va a llegar tanto para estas gráficas como para las gráficas de ordenadores portátiles de última generación de intel así que los que juez en portátil tengáis un portátil moderno quizás dentro de poco también podéis usar una herramienta parecida para mejorar los gráficos y el rendimiento de vuestros juegos en vuestro ordenador otra opción gráfica que podéis toquetear en vuestros juegos no tanto para mejorar la calidad gráfica sino para subir fps en esta ocasión es reducir las sombras y reducir opciones de iluminación o de oclusión ambiental sobre todo las sombras comen muchísimos recursos es una de las cosas que más hacen trabajar a nuestras gráficas y al hardware de nuestro pc así que podéis juguetear con las opciones gráficas y mientras mantenéis las texturas por ejemplo en alto o y muy alto incluso podéis juguetear con bajar las sombras a medio o incluso abajo quizás también algunos parámetros de la iluminación un poco más bajos con las opciones gráficas de pc se puede ser muy flexible y podéis ir probando sobre todo con estas opciones gráficas para ver la diferencia además particularmente en las sombras en ciertos juegos no es que se note demasiado la bajada de calidad sobre todo en juegos en los que tenemos acción muy rápida en los que casi no nos fijamos en las cosas pues bueno creo que las sombras es uno de los parámetros más prescindibles y a la vez otro de los que más recursos comen otros quizás serían reflejos que también podéis reducir la calidad visual o la calidad del agua por poneros ejemplos de opciones gráficas que podéis toquetear o reducir para aumentar un poquito el rendimiento de vuestros juegos otra opción que tenéis que activar y que va a evitar que tengáis tiri ni otros defectos gráficos y por lo tanto que va a mejorar los gráficos de los juegos porque a nadie le gusta tener tiri ni nada de eso son las tecnologías envidia gsync o md freezing la mayoría de los monitores que hay para jugar ahora mismo ya incluyen estas tecnologías se pueden activar en las opciones de la tarjeta gráfica es un proceso bastante sencillo tenéis mil tutoriales en youtube y tener estas opciones activadas si tenéis tarjeta md freezing que si tenéis tarjeta nvidia gsync va a ayudar a que el monitor y la tarjeta gráfica se sincronicen para que la tasa de fps del juego y los hercios del monitor trabajen en conjunto y así evitar por ejemplo el tienen que son esas rayas que a veces aparecen y que parte en la pantalla cuando hay una caída muy grande de fps por ejemplo así que estas dos opciones en el caso de que tengáis amd o nvidia miradlas y tenerlas activas porque vais a notar una diferencia bastante importante bien la siguiente recomendación no es tanto para mejorar los gráficos del juego la tasa de fps sino la latencia y es algo que os va a gustar sobre todo para juegos competitivos para los que juguéis a valorant o a call of duty en pc es una tecnología que se llama nvidia reflex y que reduce la latencia que es esto pues el tiempo de respuesta desde que haces clic en el ratón hasta que por ejemplo se dispara el arma en un shooter esta tecnología de nvidia hace que se sincronicen la pantalla el ratón la tarjeta gráfica si se prioricen todos sus subprocesos para tener la latencia mínima y sacar una ventaja competitiva en estos shooters si habéis jugado a shooters multijugador seguramente muchas veces os habrán matado justo cuando hacéis clic en el ratón para matar vosotros a otro jugador esto quizás pasa al revés gracias a esta tecnología nvidia reflex que se activa de forma muy fácil en las opciones gráficas del juego en los juegos compatibles de momento tenéis juegos como valorando como con los duty warzone pero también hay juegos para un jugador incluso como goz of war y que bueno mejorar la latencia quizás no tenga un gran impacto a nivel gráfico de hecho no lo tiene pero sí que vais a disfrutar mejor de las partidas con esta opción y por eso he tomado la licencia de incluir esta tecnología en este vídeo aunque no esté tan dedicada o no esté dedicada al apartado gráfico mi último consejo quizá está reñido con el propósito del vídeo y quizás haga que los que sois de la master race como yo os mováis un poco de vuestra silla ya que lo siguiente que voy a recomendaros y esto va más dedicado evidentemente a los jugadores que tengáis un gran pc para jugar y que podéis jugar a la máxima calidad gráfica lo que voy a recomendar desde aquí aunque parezca sorprendente es que no juguéis en ultra repito no juguéis en ultra normalmente la diferencia entre la calidad gráfica alta o muy alta y ultra es mínima casi no tiene impacto visual y lo que hace es comer muchísimos recursos para tener unos gráficos muy parecidos a los que tendríamos con una calidad alta reduciendo además notablemente en muchas ocasiones el rendimiento del juego así que mi consejo es que aunque podéis jugar en ultra de hecho aunque podéis jugar a 60 fps en ultra a cualquier juego no lo hagáis ese estrés al que estáis sometiendo a la gráfica por un impacto visual mínimo hace que la gráfica tenga que trabajar más hace que la gráfica y que restos los componentes vamos suban más sus temperaturas y tengan que esforzarse más a más esfuerzo hagan las gráficas hoy menos van a durar en el futuro a más temperaturas tengan durante mucho tiempo hoy menos van a durar en el futuro y en el futuro peor rendimiento vais a tener con juegos que salgan o que se estrenen en el mercado y vais a tener que recortar opciones gráficas así que mi consejo de verdad ultra en la mayoría de las ocasiones quitando para propósitos como quizás grabar un gameplay si tenéis un canal de youtube yo de hecho muchas veces pues en mis análisis para pc aquí para vandal juego en ultra pero no por gusto sino porque quiero enseñaros el juego a su máxima calidad gráfica pero de verdad el salto de entre ultra y muy alto o alto no es tan grande y no merece todo el esfuerzo el sobresfuerzo que hacen nuestros componentes e incluso la pérdida de imágenes por segundo con lo que ofrecen estas calidades ultra salvo quizás excepciones en ciertos juegos muy muy puntuales ok pero por lo general para mí y es mi opinión evidentemente no merece la pena esto es todo por este vídeo amigos de vandal espero que os haya gustado decidme si estáis de acuerdo con mi opinión sobre los gráficos en ultra en los comentarios del vídeo y también podéis poner otros consejos u otros trucos para que otros jugadores puedan aprender de ellos como veis son trucos muy básicos que os dije al principio del vídeo que era una guía pues básicamente o prácticamente para novatos pero bueno espero que el salseo final a los jugadores de pc más hardcore os haya gustado quiero debatirlo con vosotros además en los comentarios y bueno si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos activar la campanita para que os enteréis cuando se suben en banda nuevos vídeos y ya sabéis a jugar sin parar amigos un saludo a todos chao chao y